Estas son las noticias que debes conocer este miércoles 17 de abril en Citero Hidalgo. A cuatro días de que comiencen las campañas de ayuntamientos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ha realizado los requerimientos de ley respecto a documentación de las candidaturas presentadas por los partidos políticos. El organismo se encuentra en la revisión final para que el próximo viernes queden aprobados los registros y el sábado inicien las campañas. Durante las últimas semanas, habitantes de la capital hidalguense han reportado el incremento de asaltos en dos de los principales parques de Pachuca, Hidalgo y Pasteur. De acuerdo con diversos testimonios, reportaron un vehículo negro del cual bajan sujetos a asaltar de manera violenta a los transeúntes, situación que se ha repetido en varias ocasiones. A una semana del caso de 18 migrantes rescatados provenientes de India y Bangladesh secuestrados, continúa el procedimiento para su extradición o bien su avance legal, a cuatro meses de haber arribado a México con destino a Estados Unidos. Elementos de prevención del delito de Tizayuca mencionaron que las personas se encuentran en un refugio temporal y esta semana rendirán declaración. El Pachuca comprometió la clasificación directa con el revés ante Chivas, lo que lo obliga a un cierre casi perfecto para terminar al menos entre los seis primeros lugares de la tabla. Los tuzos apenas ocupan esa posición por diferencia de puntos, tras el cierre de la jornada 15 del clausura 2024. Para más información sigue nuestras redes sociales. ¡Que tengas un excelente día!